Voy a dibujar mi cuerpo, la cabeza es lo primero Un brazito a cada lado y en las manos cinco dedos De a poquito voy bajando y a las piernas ya llegué Voy a hacer dos zapatillas porque adentro están los pies Y ahora que me acuerdo algo falta en la cabeza Dos ojitos, una boca, la nariz y dos orejas Miren que bien que dibujé de la cabeza hasta los pies Miren que bien que dibujé de la cabeza hasta los pies